sean requeridos por parte de la Fiscalía. Hay un grupo de testigos que se ha presentado ahora en la mañana. Algunos estaban previamente coordinados a su conferencia, otros llegaron por falta de coordinación. Pero en los transcurso de los días correspondientes, los procesivos de esta audiencia estarán disponibles todos los testigos de la Fiscalía que presentaremos en su oportunidad. Hago presente sí que voy a dispensar algunos testigos de forma inmediata. Para efectos de la presupuestión de registro. ¿Cuáles serían? Le hemos enchecado, parece una cartilla para que tengamos los mismos números. Yo tengo un número distinto, no tengo la autoapertura, simplemente. Pero bueno, el testigo número uno, don Sergio Castillo Rube, él se encuentra con licencia médica prolongada, según incluso me mandó la licencia médica. Conforme a ello, la Fiscalía lo va a dispensar. ¿Ya? ¿Quién más? El cuatro, según mi listado, Javier Arrema, se encuentra, él se fue a retiro de la institución, funcionario de la PDI, y por último que supe, está en Canadá y no en qué parte. Así que tampoco podríamos hacer una videoconferencia internacional. Se le va a dispensar. Y por último, don Rafael de la PDI, número 10, que se encuentra con licencia médica prolongada también, y en razón de ello se le dispensa por parte del Ministerio Público. Aquí estamos, solo con el escribiente. Conforme a lo que nos comenta el CEO Fiscal y no dispensamos ningún otro testigo. ¿Nos dispensan? O sea, sí, de todas maneras, si están con el impedimento. Hay un cuarto testigo que, bueno, no lo voy a dispensar, formalmente no se le está dispensando, pero algo presente que falleció. Don José Isle Guerra. ¿El número 2? El número 40 debería ser. A ver, está cerca de aquí, José. 39 en el listado suyo, sería. José Isle Guerra, ¿ese? ¿Esa persona? José Isle Guerra, sí falleció. Bueno. Entonces serían las dispensas iniciales que haríamos... Bien. Ah, sí, también voy a dispensar un par de peritos, señorita. ¿Cuáles serían? Van como por el número 70 del listado, supongo, del tribunal. Más o menos por ahí. Se dispensa a don... 73 y 74. Peritos fotográficos. O peritos fotográficos. Ya. Bien, son todos testigos comunes de las defensas. De la Pasa. Yo igualmente los voy a dispensar, magistrado. ¿Doctor Torres? Sí, señoría, se dispensa. ¿Don Camilo? Sí, señoría, se dispensa. ¿Don Lichan? Señoría, solo una duda respecto al testigo, el tercer testigo que mencionó el fiscal es Rafael Herrera. Herrera Agustamante. Ya, el número 9 de nuestro listado. Sí, ya. Maquitón, respecto a los testigos dispensados por parte del Ministerio Público, los mismos términos están defenso. Doña María Victoria. También está defenso, su señoría. Se tiene por dispensado, entonces, todos estos testigos. La sala está compuesta por los magistrados, doña Carolina Guzmán, don Jairo Martínez, y el que habla, presidiendo la Ejecuta Gutiérrez. ¿Hay alguna incidencia en relación a la conformación de la sala? No sería. No sería. Contrándose en constitución del tribunal, presidente del Ministerio Público, la parte creyente, los defensores y todos los acusados, y habiéndose verificado la disponibilidad de los testigos citados a estas audiencias, se va a declarar iniciado el presente juicio oral. La audiencia tiene por objeto conocer la acusación presentada por el Ministerio Público, y también a la cual se derivó la parte creyente, en contra de los testigos ya indivisados, a quienes se les imputa una serie de hechos. Voy a leer en forma textual el autoapertura que contiene la acusación presentada en su conta, así que les pido atención sobre ella. La autoapertura señala lo siguiente. El día 3 de marzo de 2021, en horas de la tarde, los acusados Andrés José Rodríguez González, paréntesis, nombre supuesto, Andrés Carlos Rodríguez Palmares, Andríguez Jesús Torres Castillo, junto a otros sujetos no identificados, premunidos de armas blancas y palos, interceptaron a la víctima Jan Carlos de Gafuebla, apodado Chico Tapia, en la avenida Diego Portales, en las cercanías de Alejandro Azola de Arica, en razón principalmente a Rencillas, por territorio de venta de drogas, específicamente una plaza ubicada en las cercanías del terminal rodoviario. Oportunidad en la que, con la intención de dar muerte a la víctima, lo agredieron, procediendo al imputado Andrés José Rodríguez González, a propinarle con un arma blanca, una estocada por la espalda, a la altura de los pulmones, luego de lo cual, la víctima huyó, hacia su domicilio, ubicado en calle San José y Arica. Posteriormente, los imputados Rodríguez González, Torres Castillo y Vázquez Ruiz, junto a otros sujetos no identificados, quienes tenían palos y cuchillos en sus manos, concurren al domicilio de la víctima, gritando amenazas de muerte en contra de Vega Puebla. Al no lograrlo, estos comenzaron a lanzar piedras y objetos contra los vidrios de la casa. Amenazaban a la víctima y a sus familiares, paréntesis hermano, de muerte. También rompieron los vidrios y abollaron automóvil marca Mazda Modelo Demio color guis, de propiedad de una de las víctimas que se encontraba estacionada fuera del lugar. Situación que duró cerca de unos 30 minutos. Finalmente, los imputados se retiran del lugar, lo que fue aprovechado por familiares de la víctima, quienes lograron llevarlo hasta el hospital local, donde presentaba una herida en la espalda a la altura del pulmón derecho, consistente en herida penetrante en el neurotórax traumático, que de no mediar atención médica oportuna, le habría causado la muerte. El día 25 de marzo de 2021, siendo aproximadamente las 12.10 horas, el acusado, Brian Eduardo Navamenezes, fue sorprendido por personal de la PDI en Avenida Diego Portales, a la altura del 900, junto a un grupo de sujetos en la vía pública, logrando percatarse del personal policial que el imputado donada de Meneses arrojó al piso un bulto correspondiente a un monedero en cuyo interior se encontraban 18 envoltorios de papel blanco, contenedores de cocaína base con un peso bruto de 4,7 gramos y peso neto de 0,9 gramos, sin que ésta estuviese destinada para su uso o consumo personal exclusivo ni próximo en el tiempo. Además de todo lo anterior, el imputado portaba adosado a su cinto un arma cortante correspondiente a un cuchillo metálico, color plateado de 12 centímetros de hoja aproximadamente, sin dar ni tener justificación suficiente para su porte. Cabe señalar que también le fue incautada la soma de 21.000 pesos y posteriormente en el cuartel policial le fueron incautados otros dos envoltores de papel contenedor de cocaína base con un peso bruto de 600 miligramos y un peso neto de 100 miligramos. En horas de la madrugada del día 28 de marzo de 2021, alrededor de las 04.28 horas, en circunstancia que la víctima Jean Carlos Vega Puebla, apodado el Chico Tapia, caminaba por calle Bautista Araya hacia el poniente, instante fue abordado por los acusados Andrés José Rodrigo González, Andrí de Jesús Torres Castillo, junto a otros sujetos no identificados, los que en primera instancia increpan a la víctima para acto seguido, aprovechando de su superioridad numérica, procedieron a agredirlo, entre estos, el imputado Torres Castillo, apuñaló a la víctima en la cabeza, luego de lo cual, todos los sujetos comienzan a golpear a la víctima. En ese contexto, el imputado Andrés José Rodríguez González, que portaba un objeto similar a una pistola, dejó de agredir a la víctima y se acercó, testigo de identidad reservada identificado como T1, que pasaba por el lugar, golpeándolo con un objeto contundente en la cabeza, mientras que el imputado Andrí de Jesús Torres Castillo, procedió a agredir al testigo T1, con un cuchillo en su espalda, lo que fue aprovechado por la víctima Jan Vega Puebla para huir del lugar por pasaje Nicolás Hidalgo hacia el sur, doblando por calle Juan Antonio Ríos hacia el poniente y retornando hacia el norte por el pasaje Cabo Manuel Díaz. Cuando llega la intersección de pasaje Cabo Manuel Díaz con pasaje Cabo Benjamín Pinochet, fue alcanzado nuevamente por los imputados, los que continúan agrediéndole, por lo que nuevamente la víctima huyó hacia calle Juan Antonio Ríos, siendo seguido por los acusados quienes le dan alcance en Juan Antonio Ríos a la altura del 872, donde de un golpe botan al piso a Vega Puebla, momentos en los cuales ya arrojaba piedras y objetos contundentes a la víctima. Luego de lo cual, los acusados Andrés Rodríguez González, Andrés de Jesús Torres Castillo, continúan agrediéndole en múltiples oportunidades con elementos cortopunzantes y en diferentes partes del cuerpo, todo ello en presencia de la policía lesiones que finalmente causaron la muerte de la víctima, producto de múltiples heridas punzantes en la cabeza y tórax, shock hipovolémico. Posteriormente, el mismo domingo 28 de marzo de 2021, siendo aproximadamente las 11.30 horas, en circunstancia que los funcionarios de carabineros Cristian Oñate Navarrete y Luis Muñoz Balboa, efectuaron un patrullaje en la población de Avenida Comandante San Martín, a la altura del número 545 de Arica, observaron a los imputados Johan David Chirinos Morales, Andrés de Jesús Torres Castillo y Luis Miguel Vázquez Ruiz, que se encontraban sentados en una escalera y debido a encontrarse la ciudad en fase 2 del plan Paso a Paso, a raíz de la pandemia del coronavirus, los habitantes de la ciudad se encontraban con prohibición de desplazamiento durante el fin de semana, por lo que se acercaron a los imputados y pre-identificación de sus placas de servicio y identificación de carabineros, procedieron a fiscalizarlos solicitándoles su identificación y sus permisos temporales o salvoconducto para transitar en la vía pública, manifestando todos que no mantenía identificación ni permisos. En esos momentos se acercó el imputado Andrés Carlos Rodríguez Palmara, reclamando por la fiscalización que se estaba generando, a quien, de igual forma, se le solicitó su documentación permiso temporal o salvoconducto, respondiendo que no portaba. Instante que llegó al lugar el teniente Cristian Crisosto Arias, acompañado del cabo segundo José López López, con la finalidad de prestar apoyo en la fiscalización. Pasando unos segundos, el imputado Andrés Carlos Rodríguez Palmar, aún molesto, procedió a insultar al personal policial, manifestándole, comillas, Paco, Uliado, ahora somos cuatro, con cuatro podemos pelear, cierre comillas. Momento en que los cuatro imputados se abalanzaron contra el personal de carabineros, arrojando algunos de ellos piedras contra el personal, comenzando un forcejeo con los sujetos. Es así que el imputado Andrés José Rodríguez Palmar tomó un destornillador con el que amenazó de muerte al sargento segundo Muñoz Balboa, manifestándole, comillas, te voy a matar, Paco Culeado, cierre comillas. Ante lo cual, personal policial debió, debió, extrajo sus armas de servicio para que se desistiera de su acción, momento que éste arrojó al suelo dicha arma. Luego, este mismo acusado recogió del piso el bastón retractil que se le había caído al cabo segundo López López durante el forcejeo, lanzándose, lanzándoselo a este mismo carabinero, lesionándolo en la rodilla derecha y acto seguido, Rodríguez Palmar se parapetó en una reja de madera costado del local comercial de nombre Tutovic, de modo de donde tomó una piedra con la que agredió al teniente Crisosto Arias a la altura de la rodilla derecha, quedando visiblemente lesionado y con dolor. Finalmente, el personal policial logró la detención de los cuatro imputados. Lesiones al teniente Crisosto Arias comillas escoriación rodilla derecha doloroso a la palpación leve aumento de volumen de la rodilla derecha cierre comillas mientras que al cabo segundo López López comillas leve aumento de volumen pierna derecha región lateral rodilla el tema superficial doloroso a la palpación cierre comillas por otra parte el día veintinueve de marzo de dos mil veintiuno siendo aproximadamente las veintidós cuarenta y cinco horas los acusados Andrés José Rodríguez González apodado Guajiro Andrés de Jesús Torre Castillo concurrieron hasta el pasaje quince pasaje no es casa nueve cinco nueve de la población Juan Noé de Arica lugar donde se encontraba la víctima Juan Elías Nievas Nievas y Bruno Ezequiel Patricio Vergara de Villalobos generándose una discusión entre Guajiro paréntesis Rodríguez González y Nievas Nievas ellos a raíz de rencillas previas que mantenían para acto seguido el acusado Andrés Jesús Torre Castillo sacar desde sus vestimentas un arma de fuego tipo revolver con la cual disparó en la cabeza de la víctima Nievas Nievas el que cayó muerto en el lugar y mientras caía el acusado le seguía disparando entre lo cual la víctima Vergara Villalobos intentó huir y esconderse detrás de un auto siendo perseguido por el imputado Andrés Jesús Torre Castillo el que igualmente le disparaba impactándolo en la región Lumbro Sacra causándole una herida en la región Lumbro Sacra y de la pelvis traumatismo raquimedular de carácter grave que demoraron más de 30 días de recuperación luego de lo cual ambos imputados se retiran del lugar posteriormente en horas de la noche del día 2 de abril de 2021 alrededor de las 06 55 horas la víctima Miguel Ángel Aica Castro de 38 años de edad se encontraba en las cercanías de la intersección de pasaje Basilio Araya con pasaje Chinchol Chincol perdón de Arica llegando al lugar con la intención de darle muerte a raíz de deudas que la víctima mantenía con ellos los acusados Luis Miguel Vázquez Ruiz y Brian Eduardo Navamenece oportunidad en la que estos procedieron a apuñalar a la víctima en reiteradas oportunidades en un total de 19 veces 14 de ellas en la región torácica y 4 en las extremidades dejando dejando incluso un cuchillo enterrado en su pierna heridas que en especial aquellas cardíacas y abdominales causaron la muerte de la víctima a raíz de un shock hipovolémico luego de lo cual los imputados se retiran del lugar por otra parte el día 5 de abril de 2021 siendo las 16.15 horas en circunstancias que la víctima Victoria Velázquez Tacora concurrió a su local comercial Botillería ubicado en calle José Ignacio López número 1451 el que mantiene abandonado desde hace un año a la fecha por motivo de la pandemia llegó al lugar el imputado Andrés José Rodríguez González el que mantenía el segundo piso tomado quien sin motivo o provocación alguna comenzó a amenazarla de muerte manifestándole comillas te voy a matar con unos balazos y te voy a quemar la casa cierre comillas por lo que la víctima procedió a llamar a carabineros los que al llegar al lugar procedieron a la detención del imputado por otra parte en horas de la mañana del día 8 de abril de 2021 preobtención de una orden judicial de detención y de entrada y registro personal policial concurrió al inmueble ubicado en Pedro Aguirre Cerda 1528 Arica lugar donde fueron sorprendidos y detenidos los acusados Andrés Carlos Rodríguez Palmar y Andide Jesús Torres Castillo en circunstancias que mantenían en su poder al interior de la habitación en la que se encontraban un bolso de género de diferentes colores en su interior contenían 78 envoltorios de papel blanco todos contenedores de cocaína base con un peso bruto de 33,5 gramos además de mantener en el lugar una balanza digital 21.940 pesos 25 dólares atendía a las instancias del caso la droga que los imputados mantenían en su poder en el lugar no se encontraba destinada para su uso o consumo próximo en el tiempo o para algún tratamiento médico estos hechos a juicio del ministerio público serían constitutivos de los siguientes delitos el delito de homicidio simple previsto y sancionado el artículo 391 número 2 del código penal en grado de frustrado cometido el 3 de marzo 2021 y habiéndole participación en calidad de autores ejecutores del mismo que conforme al artículo 15 número 1 del código penal a los acusados Andrés José Rodríguez González Andrés Jesús Torres Castillo y Luis Miguel Vázquez Ruiz el delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades previsto y sancionado en el artículo cuarto de la ley 20.000 y el delito de porte ilegal de un arma cortante o punzante previsto y sancionado en el artículo 288 del código penal en grado consumado ambos cometidos el 25 de marzo 2021 atribuyendo de participación en calidad de autor ejecutor del mismo de conformar al artículo 15 número 1 del código penal al acusado Brian Nava Menés del delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 3 noventa y uno número 1 circunstancias primera y quinta del código penal en grado consumado cometido el 28 de marzo 2021 debiéndole participación en calidad de autores ejecutores del mismo de conformar al revisto en el artículo 15 número 1 del código penal a los acusados Andrés José Rodríguez González Andrí Jesús Torres Castillos y delito de maltrato de obra carabineros de servicio previsto y sancionado el artículo 416 número 4 del código de justicia militar en grado de desarrollo consumado cometido el 28 de marzo de 2021 atribuyéndole participación en calidad de autores respecto de los acusados Andrés Carlos Rodríguez Palmar Johan David Chirinos Morales Andrí Jesús Torres Castillo y Luis Miguel Vázquez Ruiz del delito de amenazas a carabineros de servicio previsto y sancionado el artículo 417 del código de justicia militar en relación con el artículo 296 del código penal en grado de desarrollo consumado cometido el 28 de marzo de 2021 con participación en calidad de autor ejecutor del mismo de confirmar lo previsto en el artículo 15 número 1 del código penal al acusado Andrés Carlos Rodríguez Palmar del homicidio simple previsto y sancionado el artículo 391 número 2 del código penal en grado consumado y de lesiones graves previsto y sancionado el artículo 397 número 2 también del código penal en grado consumado ambos cometidos el 29 de marzo del 2021 atribuyéndole participación en calidad de autores ejecutores del mismo de confirmar a lo previsto en el artículo 15 número 1 del código penal a los acusados Andrés José Rodríguez González y Andrí de Jesús Torres Castillo del delito de homicidio calificado previsto y sancionado el artículo 391 circunstancia primera y quinta del código penal en grado consumado cometido el 2 de abril de 2021 cabiéndole participación a los imputados en calidad de autores ejecutores del mismo de conformidad lo dispuesto en el artículo 15 número 1 del código penal a los acusados Luis Miguel Vázquez Ruiz y Ryan Nava Menés del delito de amenazas simples del artículo 296 número 3 del código penal en grado de desarrollo consumado cometido el 5 de abril 2021 atribuyéndole participación en calidad de autor ejecutor del mismo de conformidad a lo previsto en el artículo 15 número 1 del código penal al acusado Andrés José Rodríguez González del delito de tráfico de drogas de pequeñas cantidades previsto y sacerdote artículo cuarto de la ley 20.000 en grado consumado cometido el 8 de abril de 2021 atribuyéndole participación en calidad de autores ejecutores del mismo de conformidad al artículo 15 número 1 del código penal a los acusados Andrés José Rodríguez González y Andrí de Jesús Torres Castillo señala en su acusación que respecto a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal el criterio del ministerio público concurran respecto de los acusados Andrés José Rodríguez González Andrí de Jesús Torres Castillo Luis Miguel Vázquez Ruiz y Ryan Navamenezes dar que circunstancia agravante responsabilidad penal previste en el artículo 12 número 12 del código penal respecto de los delitos de homicidio y lesiones graves por los cuales fueron acusados y que al criterio del ministerio público no existirían otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal finalmente en razón a los ya expuestos solicita la aplicación de las siguientes penas respecto de los acusados Andrés José Rodríguez González Andrí de Jesús Torre Castillo Luis Miguel Vázquez Ruiz se solicita la imposición de una pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo más las accesorias del artículo 28 del código penal costas de la causa por su participación en calidad autora ejecutora el delito de homicidio simple en grave frustrado cometido el día 3 de marzo de 2021 respecto del acusado Brian Navameneses se solicita la imposición de una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio multa de 10 unidades tributarias mensuales accesorias del artículo 30 y pago de las costas de la causa y el comiso de especies incautadas por su participación en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de drogas de pequeñas cantidades y además la pena de 541 días de presidio menor en su grado mínimo más accesorias del artículo 30 y costas de la causa por su participación en calidad de autor del delito de porte ilegal de arma cortante punzante previsto en el artículo 28810 del código penal 2021 respecto de los acusados Andrés José Rodríguez González y Andi Jesús Torres Castillo se solicita la aplicación de una pena de presidio perpetuo más las accesorias del artículo 28 del código penal costas de la causa por su participación en calidad de autores del delito de homicidio calificado en grado de consumado cometido el 28 marzo 2021 mientras que respecto de se solicita la imposición de una sanción de 10 años de internación en régimen de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social accesorias del artículo 7 de la ley 20.084 además de las costas de la causa comiso de especie incautada por su participación en calidad de autor del delito de homicidio calificado en grado consumado del día 28 de marzo 2021 respecto de los acusados Andrés Carlos Rodríguez Palmar Johan David Chirino Morales Andrés Jesús Torres Castillo y Luis Miguel Vázquez se solicita la imposición de una pena de 541 días de presidio menor en su grado mínimo además de las costas según lo dispuesto en el artículo 45 del código procedural penal comiso de la especie incautada por su participación en calidad de autores en el delito de maltrato de obra carabineros de servicio en grado de desarrollo consumado cometido el 28 de marzo 2021 mientras que respecto al imputado Johan David Chirino Morales se solicita la imposición de una sanción de 100 horas de prestación de servicio en beneficio de la comunidad más de accesorio del artículo 7 de la ley 20.084 respecto al acusado Andrés Carlos Rodríguez Palmar se solicita la imposición de una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo además de las costas de la causa por su participación en calidad de autor en el delito de amenazas a carabineros de servicio en grado de desarrollo consumado cometido el 28 de marzo 2021 respecto de los acusados Andrés José Rodríguez González y Andrés Jesús Torres Castillo se solicita la imposición de una pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio más las accesorias del artículo 28 del código penal costas del juicio comiso de especie incautada por su participación en calidad de autores en el homicidio simple en grado consumado y la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio accesorias del artículo 30 del código penal costas de la causa comiso de especie en calidad de autores delito de lesiones graves en grado de desarrollo consumado cometidos el 29 de marzo de 2021 respecto de los acusados Luis Miguel Vázquez Ruiz y Brian Navamenezes se solicita la aplicación de una pena de presidio perpetuo más las accesorias del artículo 28 y costas del acuerdo al artículo 45 del código personal penal comiso de especie incautada por su participación en calidad de autores del delito de homicidio calificado en grado consumado cometido el 2 de abril de 2021 respecto del acusado Andrés José Rodríguez González se solicita una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo además de las costas de la causa por su participación en calidad de autor en el delito de amenazas simples en grado de desarrollo consumado cometidos el 5 de abril 2021 finalmente respecto de los acusados Andrés José Rodríguez González y Andrés Jesús Torres Castillo se solicita la imposición de una pena de tres años de presidio menor en su grado medio multa de 10 unidades tributarias mensuales costas del juicio comiso de la especie incautada por su participación en calidad de autores del delito de tráfico ilícito de droga de pequeñas cantidades en grado consumado cometido el 8 de abril del 2021 frente a estos hechos se presentó querella criminal por la el centro de atención integral de víctimas de delitos por la víctima doña Norma Castro Garreño adhiriéndose totalmente forma íntegra a la acusación fiscal y no hay conversiones probatorias en esta causa bien estos son los hechos la calificación y las penas respectivas que está solicitando el ministerio público en contra de cada uno de los acusados y respecto de cada uno de los delitos que se le están imputando los acusados deben estar atentos a lo que van a ver y huir durante el desarrollo de esta audiencia tienen derecho a estar en la sala presente mientras se desarrolla el juicio sin perjuicio que por alguna razón te dan permiso para aceptarse brevemente por ejemplo por una necesidad fisiológica y eso ocurre a su regreso de informarles sucintamente lo que pasó durante ese lapso en que estuvieron ausentes durante el desarrollo de la audiencia así mismo tienen derecho a comunicarse libremente con sus respectivos abogados defensores a fin de ir explicándoles lo pertinente en relación a sus respectivas defensas a excepción del momento en que si alguno de ustedes desea declarar va a pasar aquí adelante evidentemente en esas circunstancias no pueden estar consultando a sus abogados ¿don entendió sus derechos? ¿don Brian entendió sus derechos? sí ¿don Andrés José Rodríguez González entendió sus derechos? sí ¿don Andrés Torres entendió sus derechos? sí, sí la entendí finalmente ¿don Luis Vázquez entendió sus derechos? bien el juicio tiene una orden vamos a comenzar con los alegatos de apertura sí eso sería solo que quede como una preocupación con el tema de los testigos y el tema de los ingresos a la sala virtual porque como usted puede ver en el listado que tenemos que compartimos desde el número 47 en adelante los testigos hay testigos que están simplemente identificados como T1 ni siquiera con iniciales entonces la verificación que hay que reservar el funcionario para poder ingresar a esas personas va a ser de mayor complejidad o a lo mejor ellos van a tener el nombre completo para consultarlo para ver si los dejan ingresar a la en este momento una sola persona es la que está pidiendo ingresos nada más ¿cierto? no es claro porque eso me preocupa porque como ni siquiera tenemos los nombres existiendo ese control de parte del tribunal no tengo pariente de un testigo en la inspección no es público nada no 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 pero la persona que está pidiendo ingresos ¿quién es? ninguna relación contiene ni con testigo ni con acusado ya claro como hay unos que dicen P1 no sabemos qué nombre es a Jorge Fusero tampoco sabe pero eso bien bien vamos a disculpe que le interrumpa quería hacer una observación en cuanto a la narración que usted hizo de la auto de apertura solo para efectos de registros hubo un error de tipeón en la auto de apertura quizás se menciona nuestra querella en dos ocasiones en la parte que nombró usted y en una parte que es mucho más adelante antes de la prueba de la defensa y la corrección que quería hacer u observación es que nuestra querella es por dos personas por dos víctimas según la parte de más adelante es por doña Norma Norma Castro Carreño y por el homicidio simple en representación de la víctima Rosario Elizabeth Nievas Cáceres adhiriendonos a toda la acusación del Ministerio Público solo para efectos de registro bien entonces son por dos hechos son dos hechos en definitiva que está presentando la querella gracias ahora sí señor fiscal son largos los hechos en quince minutos los tendrá resumidos señor fiscal voy a hacer el esfuerzo haga el esfuerzo ya voy a hacer el esfuerzo ya son las nueve treinta y uno gracias señoría Jan Vega Puebla Juan Nievas Nievas y Miguel Ángel Aica Castro son tres personas que tienen varias cosas en común o que tenían varias cosas en común ambos o los tres mejor dicho eran así dos consumidores de droga no eran blancas palomas tenían diversos antecedentes penales por diversos delitos contra la ley veinte mil y contra la propiedad pero no solamente tenían en común eso también tenían en común que deambulaban en el marco de sus actividades lícitas o ilícitas según sea el caso en los alrededores del terminal rodoviario y en el marco de esa situación tomaron conocimiento y conocieron a un grupo de sujetos de nacionalidad extranjera dentro de los cuales se encontraba don José Rodríguez Palmar don Andri Torres don Brian Navas y don Luis Miguel Vázquez Ruiz personas que conforme se reseña en el primer párrafo de la agrupación generaron rencillas con la con las víctimas principalmente a raíz de situaciones relacionadas con posicionamiento de estas personas o de este grupo de personas territorialmente en una plaza ubicada en las cercanías del terminal rodoviario plaza de asiduo lugar de consumidores de drogas y de venta de drogas además de otros delitos cual es la postura estas personas estaban posicionando en el lugar y para posicionarse ocupaban el amedrentamiento tanto a los consumidores de drogas como a algunos vendedores de drogas que se resistían a retirarse del lugar es en ese contexto en que y esta investigación parte así que el día 28 de marzo del año 2021 ocurre el homicidio calificado de don Jan Vega Puebla apodado Chico Tapia según se podría acreditar en la en el transcurso del juicio esta víctima tenía rencillas previas con este grupo de personas había sido heredido previamente y ese día fue brutalmente asesinado en lo concreto por don Andri Torres y por don Juan José Rodríguez Palmar apodado el guajiro muchas veces se dirá guajiro en este juicio en referencia al señor Rodríguez Palmar o Rodríguez González según sea el caso a raíz de ese de ese homicidio parte esta investigación luego al día siguiente cabe señalar que estos imputados más o menos sujeto adolescente señor Chirino que es un adolescente que no estaba ahí fueron detenidos en la plaza en las cercanías de la playa en Laucho por parte del personal de carabineros previo la fiscalización en el marco de la pandemia y el personal policial se percata que los sujetos que estaban ese día en la playa tenían las características físicas muy similares y las vestimentas muy similares a los sujetos que en la noche anterior o esa misma madrugada cometieron el delito y el homicidio de don Jan Vega Puebla en ese marco se hace una rápida investigación y se logra una rápida orden judicial para incautar sus vestimentes y levantar ADN en ese momento ya está actuando la vía de homicidios que empieza a recabar los antecedentes posteriormente se recaba las filmaciones que habían en las aquelías del lugar donde queda plasmado el homicidio y finalmente a raíz y gracias a un testigo de intimidad reservada se logra establecer las personas que cometieron el ilícito el tiempo avanza y se sorprende a don Brian Navas también con droga en la vía pública con un cuchillo también en el marco de ese delito él es apercibido conforme al artículo 26 y dejaba libertad hasta ese momento no se tenía conocimiento por parte del personal que lo fiscalizó que él tenía participación en otros hechos relacionados pues bien señalamos que esta investigación parte por don Jan Vega y en el marco de estas dirigencias a raíz de antecedentes aportados por testigos se logró establecer que don Jan Vega Puebla había tenido resillas previas con este grupo de sujetos y que de hecho había sido agredido previamente por este grupo de sujetos ese es el hecho ocurrido el día 3 de marzo ese es el hecho que se pudo acreditar sin prejuicio que los familiares de la víctima deberán podrán señalar y otros testigos del Ministerio Público podrán señalar que don Jan Vega había sido agredido en al menos dos oportunidades previas pero la más grave fue la del 3 de marzo don Jan el día 3 de marzo fue trasladado al hospital por sus familiares luego de la ciudad agredido él en la ley de la calle se niega a prestar declaración solamente aporta el lugar donde fue agredido esa agredición que finalmente consistió en una cuchillada por la espalda en el pulmón que de no mediar la atención médica oportuna le habría causado la muerte y esa cuchillada por la espalda fue cometida por José Rodríguez Palmar Andri Torres y Luis Miguel Vázquez Ruiz entre otros sujetos esos son los sujetos que se puede acreditar en el marco de la agresión homicidio frustrado y homicidio calificado de Jan Vega Puebla existe premeditación y en el homicidio calificado existe Alevosila la gran cantidad de cuchilladas que le dieron a Jan Vega Puebla solamente tenía por objeto causarle más dolor y matarlo lo acuchillaron innumerable cantidad de veces y lo dejaron botado en el suelo en los videos podremos apreciar que lo persiguen como cuáles perros de presa por diversas calles de la ciudad lo botan al suelo y finalmente lo matan ese es en general el homicidio de Jan Vega Puebla y los casos relacionados con él seguiremos más adelante con la muerte de Juan Nivas Nivas apodado el Pokémon sujeto que estaba compartiendo un día de la noche con un amigo con otra víctima con don Pruno en la afuera de un domicilio de un familiar de un amigo cercano se acercan en ese momento y podríamos acreditarlo durante el juicio don Juan José Rodríguez Palman y don Andri Torres finalmente premunidos de un arma de fuego van y directamente le disparan en la cabeza cuando le disparan en la cabeza la víctima queda al suelo seguía vivo y lo rematan en el suelo no contesto con eso atacan al testigo presencial don Bruno que no tenía arte ni parte en la red sella previa que tenía esta gente con ella contaremos con la que son de los testigos relacionados con este hecho y daremos cuenta de que si no porque se le acaban las balas también contaremos con un segundo homicidio finalmente bueno entre medio contaremos con las amenazas preferidas en contra de doña Victoria Catecua ¿qué relación tiene este hecho cometido por José Rodríguez Palmar y es que el domicilio de doña Victoria había sido tomado por este grupo de personas doña Victoria intenta recuperar su domicilio y es ese contexto amenazada por don José Rodríguez don José es detenido por carabineros ese día procede a su detención pasa a control se establece proyección a hacer cárcel y ahí deben buscar otro domicilio porque son por judicialmente desalojados de su lugar eso tiene relevancia porque finalmente son detenidos don José Rodríguez y don Andri Torres en un segundo inmueble un tercer inmueble donde finalmente son detenidos manteniendo su poder droga que estaba destinada para la venta droga que estaba destinada para la venta y que se puede acreditar ese sentido y ese objetivo conforme al resto la prueba que se podrá rendir en juicio testimonial documental y parcial terminamos su señoría con el homicidio de don Miguel Ángel Aica Castro respecto a este delito se imputa participación a don Brian Navas y don José Luis Vázquez Ruiz al resto don Brian Navas cuyo apodo es el Guasón don Luis apodos podrán dar cuenta los testigos es el Vene Miguel o el Pestaña el caso de don Miguel Ángel Ángel Aica Castro es un caso bastante especial en cuanto a nivel probatorio las defensas con justa razón podrán decir el día de hoy el Ministerio Público no podrá presentar ningún testigo y eso es verdad no presentaremos ningún testigo que haya visto a don Brian Navas o a don Luis Miguel Vázquez Ruiz matar a don Miguel Ángel Miguel Ángel que por cierto fue asesinado al igual que don Jan Vega Puebla con una cantidad innumerable de cuchillazos en el pueblo de forma brutal y dejado abandonado en la vía pública el caso Miguel Ángel es un caso más complejo para el Ministerio Público acreditar sin prejuicio eso entendemos que tenemos la contendencia suficiente para establecer más allá de todo razonable tanto la existencia del delito como la participación de los imputados como con prueba indiciaria concatenada y que entendemos que será suficiente primero para establecer el móvil que tenían estos imputados para asesinar a don Brian Navas segundo bueno a la vista de don Miguel Ángel de Cacastro segundo la existencia de antecedentes suficientes para establecer que habían amenazado contra la vida de don Miguel Ángel Ángel de Cacastro en forma previa a su muerte tercero que se encontraban en las cercanías del lugar de los hechos en el día de los hechos preguntando por las víctimas y tercero que reconocieron ante testigos relacionados con el hecho que habían dado muerte a estas personas todos esos antecedentes esa concatenación de antecedentes entendemos que será suficiente para establecer móvil modo operandi causalidad y autoría ese es el juicio final que entendemos que su señoría deberá razonar es el caso más complejo de este juicio pero entendemos que con el resto de la prueba que se renderá por la fiscalía por parte de la fiscalía esta será suficiente para establecer la participación de los imputados en este homicidio homicidio que por cierto es calificado por la premeditación y la alemosía no está de más decir en esta apertura que el homicidio o todos los homicidios cometidos por los imputados del día de hoy incluye las lesiones con don don Bruno fueron cometidos en nocturnidad por parte de los imputados en periodos de pandemia donde existía prohibición de circulación en la vía pública los imputados aprovechando esta circunstancia tratan de facilitar su impunidad cometiendo el delito en nocturnidad así las cosas señoría entendemos que tanto los hechos punibles como la participación de los imputados será acreditada con la prueba testimonial pericial documental y material que se recuperará y una vez rendida la prueba entendemos que debemos contar con la convicción de condena en el tribunal para condenar a estas personas como autores de los delitos de homicidio calificado homicidio simple lesiones graves maltrato de obra carabineros amenazas a carabineros amenazas simples tráfico en pequeñas cantidades y porte de arma blanca por el cual fueron acusados respectivamente y conforme se dio lectura de la autoopertura del juicio de la eso es todo señoría ok bien pero pasa por su representado perdón siempre se me va a olvidar que recuerde don Sergio muchas gracias señor magistrado bueno señor tribunal intervinientes el caso que nos convoca el día de hoy tiene varios imputados lo relevante es que vamos a poder ver a través del juicio que ellos actuaban como pandilla no como no según la definición de leyes especiales de que podría ser una organización criminal pero si como un grupo con una clara organización y una misión podríamos decir una proyección de entrar en el mercado de drogas de colonizar un espacio de imponerse en el mercado y de dominar en definitiva el espacio quitando a la competencia esos términos que suenan más bien económicos no son raros o sea es algo que se ve en todo ámbito de cosas en la vida cotidiana entra una empresa y quiere sacar a la competencia e invierte en publicidad por ejemplo pero estamos aquí porque es un juicio penal y viene sabido que el derecho penal busca establecer un mínimo legal ético con esto queremos decir que todos tenemos rensillas en nuestra vida o choques de intereses choques de pretensiones pero no por eso vamos a ir de noche en pandemia como bien señalaba don Patricio con armas con cuchillos con pistolas a eliminar y resolver nuestras competencias nuestras diferencias de forma violenta de forma salvaje eso no es tolerable ni por el estado ni por la sociedad ni por los intervinientes que estamos acá en cuanto a la querella propiamente tal nosotros en el juicio en colaboración con don Patricio nos vamos a dedicar a responderles a ustedes señores magistrados las preguntas básicas del periodismo ¿qué? ¿cómo? ¿dónde? ¿quién? quizás ¿por qué? ¿cuándo? y cuando lo hagamos vamos a ser categóricos señores magistrados en que en estos casos son los imputados quienes hicieron estos hechos ilícitos fueron efectivamente ellos ya sabemos el día 29 de marzo los imputados Andrés José Rodríguez González apodado Guajiro y don Andri de Jesús Torres Castillo les vamos a poder acreditar señores que efectivamente dieron muerte a don Juan Nievas Nievas y que intentaron por si fuera poco dar muerte a don Bruno Vergara Villalobos que era el testigo de forma fallida en un sector residencial generando un ataque que fue de conmoción pública porque hubo muchas grabaciones circulando por internet respecto a ese hecho y posteriormente con la misma intención de ir liquidando a todos los competidores fueron con don Miguel Aica el día 2 de abril de 2021 y aquí hay algo interesante es verdad lo que dice el señor Patricio de que la prueba que tenemos es indiciaria no hay prueba directa de testigos que lo hayan visto a ellos cometiendo el ilícito recordemos que eran 5 para las 7 de la mañana pero aquí no estamos blufeando no somos personas que levantan acusaciones sin realmente tener respaldo sin tener base es por eso que estamos en este juicio y si nosotros levantamos acusaciones en contra de don Luis Miguel Vázquez y de don Brian Navameneces por haber asesinado a don Miguel Aica es porque estamos convencidos de que lo hicieron ya ya mencionó don Patricio cuál es la prueba indiciar que tenemos a nuestro favor testimonios que dan lugar de que ellos efectivamente luego de cometer el hecho estaban preguntando por él y que en conversaciones reconocieron haberlo hecho ellos un reconocimiento de esa clase no la hace cualquiera menos diciendo expresiones como lo hicimos pagar eso desde el punto de vista de la lógica de la sana crítica es determinante para saber que efectivamente si era la intención de ellos jactarse de que lo habían hecho así que reiterando el tema de las preguntas del periodismo el qué el cuándo el cómo el por qué todos van a ir apuntando en la misma dirección la prueba va a ir mostrando luces y el último detalle en el que van a mostrar luces las pruebas es a través de las repercusiones los daños que generaron los imputados en la vida de las familias de las víctimas porque ya lo sabemos las víctimas y los imputados compartían el ambiente delictual se dedicaban al tráfico de drogas no se puede considerar que eran personas ideales desde el punto de vista de los estereotipos sociales pero no por eso se justifica que hayan muerto no porque haberse dedicado a actividades delictuales merecen la muerte menos en forma brutal con 19 puñaladas en la calle lo que se respeta aquí lo que se busca castigar es la vulneración al derecho a la vida el bien jurídico protegido fundamental básico en nuestra carta fundamental y en nuestro ordenamiento jurídico y vamos a poder ver que esta vulneración a la vida de estas víctimas delincuentes o no delincuentes afectó de forma irreparable a las familias a sus madres que van a estar presentes en este juicio y que nos van a poder demostrar todo el dolor y toda la dificultad que seguir adelante con un hijo al cual lo mataron por negocios podríamos decir sin nada más que agregar agradezco mucho su atención muchas gracias 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 magistrado magistrado como se pudieron percatar mi representado es el único acusado adolescente ¿no es cierto? en este juicio oral como bien lo señaló él al momento de individualizarse él es de nacionalidad venezolana a la fecha de los 6 y 17 años de edad magistrado pero desde el año 2017 su señoría lamentablemente ¿no es cierto? en razón a la crisis social y económica ¿no es cierto? se ve forzado a emigrar de su país de origen en ese contexto magistrado efectivamente ¿no es cierto? logra radicarse llega ¿no es cierto? a nuestro país a nuestra ciudad y dado ¿no es cierto? su estado de vulnerabilidad de hecho incluso ¿no es cierto? fue objeto de diversas medidas de protección del tribunal de familia en ese contexto magistrado logra efectivamente ¿no es cierto? crear lazos de amistad con otros otras personas también de nacionalidad nacionalidad venezolana entre ellos también ¿no es cierto? algunos de los acusados aquí presentes dicho lo anterior magistrado quiero precisar de que nuestro representado solo es acusado por un hecho ¿no es cierto? que habría ocurrido el 28 de marzo del 2021 hechos que están relacionados ¿no es cierto? con el homicidio y la muerte del señor Vega Puebla respecto del cual su señoría nosotros solicitamos la absolución de nuestros representados efectivamente su señoría nosotros no vamos a cuestionar de que el día 28 de marzo en hora de la madrugada del año 2021 nuestros representados se encontraban ¿no es cierto? en el sector de la población Rosester con los co-imputados en este caso ¿no es cierto? don Andrés Rodríguez y Andri Torres y en ese escenario circunstancialmente magistrado se encuentran con el señor Vega Puebla no vamos a cuestionar de que efectivamente se genera una discusión una pelea física en donde nuestro representado ¿no es cierto? interviene pero sin un afán ¿no es cierto? o sin una intención sin un ánimo homicida más bien su señoría se va a lograr acreditar a través ¿no es cierto? de la declaración de testigo y sobre todo por las cámaras de seguridad y la participación de nuestro representado más bien marginal y la intención como lo repito magistrado de causar la muerte del señor Vega Puebla de hecho de la breve lectura ¿no es cierto? de la autoapertura se nombra frases como lanzar piedra observar el hecho que el ministerio público ¿no es cierto? atribuye a nuestro representado no obstante se logrará acreditar magistrado de que nuestro representado no portaba ningún tipo en este caso ¿no es cierto? de arma de hecho magistrado en el autoapertura es claro ¿no es cierto? en indicar de que el señor ¿no es cierto? Vega Puebla fallece precisamente por heridas por tu punzante en la cabeza ¿no es cierto? y tórax circunstancias no atribuibles en este caso a nuestro representado lo que afirma esto la defensa es que este exceso de dolo su señoría solamente se puede atribuir en este caso a los co-imputados adultos de ese hecho vamos a cuestionar por lo mismo su señoría ese concierto previo que existía o que el ministerio público pretende acreditar en este durante el desarrollo de este juicio en segundo lugar magistrado por otra parte nosotros también vamos a cuestionar la calificación jurídica que el ministerio público le ha otorgado ¿no es cierto? al hecho que ocurrió el 28 de marzo del 2021 el ministerio público y el señor creyente bueno en este caso el señor creyente no participa pero el ministerio público lo califica como un homicidio calificado dada la circunstancia de alevosía y premeditación formalmente su señoría nosotros nos oponemos obviamente y vamos a cuestionar ¿no es cierto? esta calificación jurídica dado de que como estos elementos la alevosía y premeditación son inherentes ¿no es cierto? al hecho punible dada la calificación que le ha otorgado el ente persecutor necesariamente por un asunto formal su señoría y por asunto ¿no es cierto? de derecho a defensa deben estar incorporadas ¿no es cierto? en la hipótesis fáctica ¿no es cierto? de la acusación y autoapertura elementos su señoría que por lo menos de la lectura ¿no es cierto? de la autoapertura no se encuentran por lo que obviamente por un asunto de congruencia no se puede otorgar ¿no es cierto? esta calificación que entrega ¿no es cierto? el ente persecutor respecto a estos hechos y por otro lado su señoría la prueba ¿no es cierto? que se rendirá el día de hoy más bien van a a lograr ¿no es cierto? acreditar de aquí que aquí no existió una planificación magistrado sino más bien fue un asunto circunstancial ¿no es cierto? el encuentro de ese día del señor Vega Puebla con el resto de los acusados eso es la intervención de la defensa de los adolescentes gracias ¿no es cierto? ¿torres? gracias señoría señoría acá hay una serie de hechos respecto a los cuales el tribunal debe llegar a una convicción o no llegar son hechos a lo menos contabilicé ocho hechos respecto a los cuales hay atribución a mi representado de dos de ellos esto es del 25 de marzo del 2021 y del 2 de abril del 2021 todos son hechos distintos porque cuando juntamos todo y hacemos con una arboleda con diferentes elementos como que todos fueran parte de lo mismo acá nos plantean la creyente y el señor fiscal desde una perspectiva todos se dedican pareciera a lo mismo según lo que nos plantea el fiscal microtráfico consumidores mismo sector y resultan unas personas muertas esa sería la materialidad y las personas que están acá desprendidas por nosotros serían los responsables de esas muertes eso no habla como de ambiente genérico pero el fiscal no habla del móvil y de otro elemento pero ¿qué es lo que realmente los une? acá el tribunal ante el tribunal no podrán acreditar ninguna vinculación directa de mi representado con respecto a los demás más allá de ser venezolanos más allá de ser venezolanos es decir entonces si es italiano es mafioso si es brasileño es bueno igual al fútbol esas son las vinculaciones que realmente existen o sea ¿qué conexión directa existen entre estas personas en definitiva para vincularlos como un grupo como nos dijo la creyente no en los términos doctrinarios pero si una pandilla que están organizados para en definitiva tomar un territorio y quitárselo a otras personas y en ese contexto que se habrían producido estas circunstancias nada más allá de lo que pueda estar en la cabeza del señor fiscal o del creyente de prueba al tribunal nada en estos ocho hechos hay algunos donde hay uno hay otro pero la vinculación entre ellos porque para dar esta idea esta connotación que sería el contexto y el móvil si por eso es relevante la vinculación entre ellos no porque exista un agravante o no es porque eso daría el móvil el móvil sería el tomar territorio para el tema de tráfico donde un grupo de personas que serían venezolanas al parecer se encontrarían vinculados para quitárselo a otros ese es el contexto que no hay ese contexto de realidad no va a estar presente acá hay una serie de hechos unas víctimas personas que resultaron fallecidas otras heridas y se están imputando delitos el fiscal los quiso traer en forma conjunta perfecto su decisión pero debe acreditar respecto a los presentados los hechos del 25 de marzo debe acreditar respecto a los hechos del 2 de abril y ya lo anticipa el señor fiscal y nos pretende bajo una fórmula de cuatro puntos en definitiva cómo lograría lograr la acreditación a través de la prueba indiciaria pero qué móvil qué móvil tiene para ese hecho que la existencia dice de amenazas anteriores y los testigos cercanos que darán cuenta ¿quiénes son los llamados testigos cercanos? personas que estaban a las 7 de la mañana también ahí en la misma plaza personas que comparecerán a este tribunal algunos de ellos con carácter privado de libertad esos son el medio es el mismo la misma connotación ¿qué credibilidad? y ahí es donde la defensa va a tener que estar al trabajo y en definitiva al tribunal ver la credibilidad de la creación de los llamados testigos y los intereses que pueden tener y las circunstancias donde prestaron declaración ¿dónde prestaron declaración? ¿en qué condiciones jurídicas prestaron declaración probablemente están siendo investigados por otra causa no siendo investigados por otras causas de tráfico particularmente ¿en qué condiciones de libertad estaban o no estaban cuando prestan estas llamadas declaraciones que permitirían inducir que mis representados junto al otro imputado habrían tenido algún tipo de participación esos son elementos porque claro puede considerarse la prueba indiciaria pero la calidad de la prueba indiciaria es lo que va a cuestionar la defensa y la existencia de la misma ¿cómo se llega a aquella y la credibilidad de esa prueba? no solo porque lo puedan presentar el mismo testimonio de estos testigos dudas en cuanto a su credibilidad sino las condiciones de libertad y de voluntariedad que estuvieron esas personas al prestar esas declaraciones distinto es porque esto no lo introduce la defensa lo introdujo el ministerio público y la creyente es un contexto de un sector determinado donde se vendían drogas donde todos o sea las víctimas supuestamente también estaban como dijo el señor fiscal muy gráficamente y animalísticamente no eran blancas palomas este es el contexto el primer contexto solamente de los supuestos autores y las supuestas víctimas también de los testigos estaban supuestamente en el mismo lugar entonces ¿en qué condiciones esas personas declararon? realmente la voluntariedad que tuvieron y de los contenidos de los hechos para esta defensa ahí se va a centrar este juicio porque bien dice el fiscal no hay prueba directa porque este es un sector conocidos por las personas a lo menos que ya vieron algunos años como uno en la ciudad de Arica y ustedes podrán ver respecto a todos los demás ilícitos cámaras fuertes directas una resolución increíble respecto de los hechos respecto a este hecho no está que justo ese día no hubo ninguna cámara en el sector no solo en el momento mismo del acometimiento supuestamente las cuadras cercanas del desplazamiento para saber que el sujeto estuvo ahí que mi representado o el co-imputado estuvieron ahí nada de una prueba que sea fuera de esta llamada testimonial de estos testigos de esta testimonial de más testigos la redundancia pero por qué cree la defensa que pasa esto y es lo que usted este tribunal va a terminar concluyendo inicia con unos homicidios el mes de marzo y se produce una situación de agobio al sistema de agobio al ministerio público de investigar y buscar desarmar en este lugar buscando y buscando responsable y todo por la presión social en que se produce pero no significa y lo que plantea la defensa que ser venezolano necesariamente va a ser homicida o traficante eso es una connotación que puede ser en un artículo 140 letra C peligrosidad pero aquí tiene que acreditar el hecho esa materialidad del hecho respecto de mi representado señoría el ministerio público no lo va a acreditar porque mi representado no estaba el día de los hechos en el lugar que indica no estaba presente en el dicho lugar no comete los delitos que se le indican respecto de él por ello que se plantea la absolución del mismo gracias don Camilo por Andrés Rodríguez también 15 minutos señoría bueno en alegato de apertura del ministerio público se utiliza el nombre de mi representado casi efectivamente en variados hechos lo cierto es que respecto de cada hecho la defensa va a vilumbrar en este juicio oral respectivo distintos tipos de teorías y por qué planifico distintos tipos de teorías porque elementos fácticos como también lo conoce lo señaló mi colega haga la vinculación realizada por el ministerio público y se relaciona con un grupo de venezolanos y que es más fácil de identificación para efectos de mil representados que la denominación el guajiro es el único de este de este grupo que se lo catalogan como el guajiro un pueblo originario de Venezuela lo cierto es que respecto de su participación en distintos tipos de hechos nosotros entendemos que sería distinta voy a basarme en cada uno de los hechos 9 de marzo del año 2020 inicialmente se estima una participación como como autor del homicidio frustrado hay un hecho que plantea el ministerio público que fuera mi representado la persona que realiza la estocación a la víctima pero lo cierto es que este hecho fue reformalizado porque inicialmente el que realizaba y la estocaba a la víctima no era mi representado no que era otro acusado que había reconocido su participación y es la de la defensa del adolescente y en el sentido ¿por qué mutó? ¿por qué muta de un sujeto a otro sujeto? si ya tenían incluso un autor confeso respecto a eso luego de eso se sitúa el 28 de marzo del año 2021 respecto a este homicidio calificado actúan tres sujetos inicialmente con la declaración de este del del diputado menor de edad sitúan al señor maker al señor ande y a mi representado pero ¿cuál es la lógica de situar? ¿cuál es el interés de este sujeto al a lo menos mediar la participación de mi representado? bueno existen testigos presenciales vamos a ver estos testigos presenciales que no vinculan solamente a mi representado sino a varios sujetos y lo más importante va a ser que este hecho sucede en la madrugada luego a las diez de la mañana este mismo grupo de sujetos estaba en la playa el laucho estaban sentados van a hacerle un control de un control porque estaban sin salvoconducto y mi representado no estaba con estos sujetos mi representado se va a ver en los videos que el ministerio público viene llegando y viene llegando de donde de donde estaba domiciliado en ese día que era un hotel cercano a la playa el laucho y que también como diligencia investigativa la cuenta que mi representado se encontraba en ese lugar entonces ¿cuál es? ¿cómo vamos a vincular su participación en el hecho del 28 de marzo si no estaba con este grupo y si llega de otro lugar otro sector de la ciudad? se levanta prueba biológica y respecto de prueba biológica de mi representado con los sujetos que ejecutaron la acción vamos a ver que no hay ninguna y ahora nos citamos al hecho del 29 de marzo 29 de marzo que es todo imputado realizaron una acción homicida en la población de la población Juan Nue se da cuenta que está el señor Andri y está el señor el señor González en el cual caminan conjuntamente por esa calle y es el señor Andri no ambos acusados sino el señor Andri el que dispara a la víctima da muerta a la víctima y que después este otro testigo sale corriendo y lo persigue y le da disparo a esa otra persona ocasionando la lesión o sea ¿cómo le vamos a determinar el supuesto dolo de mi representado respecto a esta acción homicida? era el mero acompañante y es en ese sentido que nosotros como primera instancia interiamos por la absorción pero si su señoría dice bueno acá puede haber algún tipo de participación pero no de participación como autor porque ¿cómo se puede acreditar el concierto previo respecto de mi representado con el otro sujeto si era el mero caminante? y es en ese sentido que nosotros vamos a ver con la prueba que se va a acreditar el día de hoy ¿cuál es el conocimiento que tenía mi representado respecto a esa acción despegada por el señor Andri? ¿qué es lo que iba a decir respecto a esa acción y qué es lo que hizo? ahora respecto en los delitos de el 5 de abril y el 8 de abril del año 2021 el 5 de abril esta supuesta amenaza vamos a ver si es que esta fue seria pero sí si este hecho ocurrió eso estaríamos a lo que se rinda en el juicio respecto a lo que señala mi representado y respecto del 8 de abril del año 2021 este delito de tráfico ilícito en pequeñas cantidades vamos a dar cuenta que se hace un ingreso en domicilio está mi representado y también está el señor Andri pero esa la droga para efectos de estar dispuestas y ocultas no tenemos cómo determinar si era de conocimiento en mi representado que estaba esa droga en ese lugar y nosotros por eso vamos a también instar por la absolución respecto del hecho del 8 de abril dado que mi representado desconocía que en esa habitación se encontraba también estos elementos propios para efectos de 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 gracias don Richard por don Andri muchas gracias magistrado por don Andri sus señores ciertamente aquí hay elementos que evidentemente a juicio del tribunal y ministerio público que de yante no se pueden obviar en términos de la cantidad de hechos las fechas participaciones de distintas personas lo cual nos lleva necesariamente a que estamos frente a una causa a juicio a juicio por lo menos de esta defensa y creo que vamos a concordar con todos una causa compleja la pregunta entonces es cuál va a ser el rol que va a tomar mi representado en esta causa compleja y adelantando un poco su señoría efectivamente a las preguntas que señaló el querellante el qué el cómo el cuándo el quiénes esas preguntas ya mi representado las las respondió en octubre del año pasado en declaración judicial y esto nos da luz y su señoría de cuál va a ser nuestra actitud durante el presente juicio efectivamente vamos a estar desde un punto de vista más bien colaborativo respecto de la presente causa en búsqueda concretamente su señoría de establecer determinados hechos determinadas participaciones y concretamente la pena más justa a mi representado en este punto también su señoría y en razón de este elemento es que desde ya nosotros sí discrepamos con la grabante planteada por parte del ministerio público del artículo 12 número 12 no es lo mismo su señoría hablar de nocturnidad por el solo hecho de que el hecho ocurra en horas de la noche que utilizar la oscuridad o esta nocturnidad para propenderse al ilícito a la realización de una conducta efectivamente como señaló un colega anteriormente el hecho del encuentro que se produce con una de las víctimas es un es una situación fortuita nos estuvo buscando estábamos en una época de pandemia donde ya sea de día o de noche había poca población circulando porque era necesario contar con permiso porque era necesario mantener cuarentenas que objetivamente en esa época su señoría eran elementales la construcción del artículo 12 número de su señoría está destinada para efectos de que el autor o los autores en este caso se puedan propender respecto de estas circunstancias para cometer el delito pero en este caso su señoría fue un elemento circunstancial el que ocurre en la noche pudiendo también haber ocurrido en el día o en cualquier momento concretamente efectivamente su señoría en este punto vamos a solicitar desde ya que se vaya o que se rechace esta situación esta agravante concretamente en cuanto en este punto también su señoría a la calificación respecto de uno de los hechos que se le imputa a mi representado en el cual también evidentemente por la complejidad del caso hay otros imputados en la presente causa en cuanto a la calificación de homicidio calificado efectivamente su señoría como señaló el colega don Gabriel Apaza hay elementos de congruencia en cuanto a la calificación y la prueba que se va a rendir y también particularmente el presupuesto fáctico establecido por parte del ministerio público son elementos su señoría que a juicio de la defensa al día de hoy entendemos que son necesarios relevar y entender para efectos de establecer una pena justa que es lo que nosotros creemos que en justicia justamente se debe dar en ese sentido su señoría vamos a dejar el centro y el núcleo de nuestras alegaciones para la etapa pertinente procesalmente hablando gracias doña María Victoria por don Luis Pásquez si magistrado muchas gracias su señoría los hechos descritos en la acusación fiscal son de extrema gravedad eso no se puede desconocer se trata de delitos principalmente contra la vida como se dijo ya el bien jurídico más relevante o fundamental de nuestro ordenamiento y en ese es en ese sentido en que se solicitan las las penas que que ha planteado el ministerio público pero también es cierto su señoría que bueno es un hecho público notorio el fenómeno migratorio que está viviendo ya hace algún tiempo esta fecha Sudamérica en general y el mundo entero en realidad y principalmente el éxodo de personas provenientes de Venezuela hacia nuestro país con el objetivo de huir o del contexto político económico de su país en búsqueda de mejores oportunidades u otras opciones de vida dentro de este fenómeno migratorio su señoría no es extraño entonces que personas provenientes de un mismo país se junten o se reúnan y establezcan vínculos con esos con sus pares en el país donde han decidido iniciar un proyecto migratorio pues bien es en este contexto su señoría que mi representado se vincula de alguna manera con algunos de los coimputados con quienes compartían además con quienes además de compartir su oficio de limpiar vidrios en el sector que ya todos conocemos cercano a Diego Portales con Santa María compartían también su señoría una situación de consumo de sustancias ilícitas pero esa vinculación magistrado está lejos de significar per se o inequívocamente de que Luis haya participado en estos hechos tan graves que se le imputan creemos su señoría que en lo que respecta a los hechos del 3 de marzo que son que se refiere al hecho del homicidio frustrado del señor Jan Puebla y del homicidio calificado del 2 de abril en contra de la víctima don Miguel Aica no se logrará derrumbar la presunción de inocencia de mi representado y en definitiva no se rendirá prueba que lo vincule de manera objetiva e imparcial en los términos que exige el artículo 340 del código procesal penal ya lo dijo uno de mis colegas no respecto de esos hechos no existe evidencia audiovisual la prueba señalada carece de bastante verosimilitud en los términos en que los hechos del 3 de marzo no los denuncia la víctima lo denuncian testigos ni siquiera lo denuncian testigos lo dan cuenta de ellos testigos en fechas muy posteriores a los hechos y por sobre todo en la fecha del 2 de abril como dijo también un colega los testigos de identidad reservada o de que están actualmente privados de libertad por alguno u otro delito no serán suficientes su señoría no los vincula directamente mi representado con el hecho material de las 19 puñaladas no existe esa evidencia en conclusión su señoría por ambos estos esta defensa va a solicitar la absolución de mi representado en cuanto al maltrato de obra carabinero su señoría de fecha 28 de marzo del 2021 en este caso si existe un registro audiovisual de estos hechos fue en horas de la mañana por lo tanto es bastante esta defensa tuvo acceso ese video evidentemente y es bastante clara las imágenes aparece efectivamente mi representado con este grupo de personas no se va a desconocer su participación en ese sentido si bien va a ser difícil de todas maneras acreditar por parte del ministerio público cuál fue el acto de acometimiento que habría específicamente realizado mi representado en contra de algún u otro de los funcionarios de carabineros ya se señaló en la acusación que la amenaza propiamente tal y las heridas que se fueron preferidas a uno de ellos no fue mi representado el que las realizó pero en ese contexto su señoría estaremos a lo que declaran también precisamente estas víctimas y por lo tanto en ese sentido se solicitarán la etapa procesal que correspondan las condenas que efectivamente sean las que correspondan por los hechos que podría haber participado mi representado esa sería mi alegación eso señoría gracias bien concluido entonces los alegatos de apertura les debo ofrecer la palabra a cada uno de los acusados en este caso indicándoles que ustedes están amparados en los centros de derecho a guardar silencio no significa que no 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 no